Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Manuel Meneses. No, no, porque siempre me equivoco. Hola, hola chicos, mi nombre es Manuel Meneses y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Antes de empezar con el video del día de hoy, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado y que han comentado el video anterior. De verdad que se pasaron, son demasiado geniales en la vida. Un gran beso y un gran abrazo a todas las personas que son fans del K-Pop. Estoy súper segura de que les puedan gustar los demás videos que voy a hacer sobre ese tema. Y bueno, nada, espero que lo disfruten. Este video no es un video de K-Pop, pero el próximo sí, se los prometo. Estaba revisando todo lo que me han dejado en los comentarios, entonces el próximo video se va a tratar sobre eso. Voy a estar escuchando todo lo que ustedes me han recomendado y voy a estar reaccionando a ello. Así que espero que les guste, de verdad que es hecho con mucho cariño para ustedes. El video del día de hoy es un video de un tema que a mí me gusta en lo particular y son los concursos de belleza. Y entonces voy a hablar sobre las 24 candidatas, bueno, 22. Las 22 candidatas al Miss Venezuela 2020 y voy a estar calificando sus fotos oficiales. Así que no se lo pueden perder. Te invito a que me sigas en mis redes sociales Manuel Misl y mi Facebook Manuel Mereces Misler. Así que no lo olvides. Este año el Miss Venezuela tiene una modalidad muy distinta porque por toda la situación del COVID-19 se ha visto sumamente afectado, pero no impedido. Entonces la organización Miss Venezuela ha hecho una entrega oficial de bandas de una forma muy distinta. Y es entregándole a las chicas a través de una empresa de encomienda sus bandas oficiales. Además de esto, no son 24 candidatas como es de costumbre, sino 22 chicas las que estarán participando por la corona del Miss Venezuela 2020. En este caso, debido a la renuncia de María Estefani Colmenares y debido a la expulsión de Laura Zabaleta, decidieron dejar solo a 22 chicas en el concurso. Entonces ahí vamos a ver quién va a ser la ganadora y voy a comentarles aquí un secreto y es que tengo mis tres favoritas para ganar la corona. Todos estábamos esperando que las chicas tuvieran un nombre desde un estado de nuestro país y la verdad es que hubieron dos cambios que en lo particular a mí no me agradan. En lo particular no me agradan realmente. Uno lo detesto más que el otro. Lo primero es que se integra una banda que es región Guayana. Y esta región, esta chica, estaría representando a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esta es la región Guayana. Entonces en este caso lo englobaron en esa sola banda. Y lo que sí me desagrada es que desde el año pasado nuestro país ha sido afectado por una de las decisiones más estúpidas del mundo. En donde se ha decidido cambiar el nombre de un estado. En este caso ya no es el estado Vargas sino el estado La Guayana. O sea... Bueno chicos comenzamos con Miss Anzuategui. Ella es Mayra Goyo, tiene 23 años de edad y es licenciada en comunicación social. La siguiente candidata es Miss Apure. Ella es Carla Sánchez, ella tiene 18 años de edad, es estudiante de relaciones industriales. Además es la más alta de concursos, creo que mide un 81 o algo así. Miss Aragua, ella es Alejandra Conde, tiene 22 años de edad y es estudiante de medicina. Miss Varinas Aidalic Urbano, ella tiene 25 años de edad y es médico cirujano. Miss Carabobo, es Daniela Shmati, ella tiene 19 años de edad y es estudiante de psicología. Miss Cogedes, Camile Ramírez, ella tiene 23 años de edad y es abogado. Miss Distrito Capital, Elizabeth Gaciva, ella tiene 22 años de edad y es estudiante de odontología. Además, ella participó en el concurso By Osmel, así que estoy segura de que ella va a ser una muy buena candidata. Miss Falcón Betsabe Hernández, ella tiene 19 años de edad y estudia idiomas. Miss Huarico, Elizabeth Ramos, ella tiene 23 años de edad y estudia ciencias administrativas. Miss La Guaira, no, es que suena horrible. Miss La Guaira, Ismelis Velázquez, ella tiene 20 años de edad y estudia estudios internacionales. Miss Lara Yoscaren Carrizo, ella tiene 24 años de edad y es estudiante de comunicación social. Miss Mérida Sabrina Derané, ella tiene 20 años de edad y es estudiante de educación integral. Miss Miranda, Luisette Materan, ella tiene 23 años de edad y es licenciada en comunicación social. Además, la conozco, así que me encanta. Miss Monagas, María Antonia Silva, ella tiene 21 años de edad y es estudiante de comunicación social. Miss Nueva Esparta, Valentina Sánchez, tiene 24 años de edad y es licenciada en comunicación y producción audiovisual. Miss Portuguesa Lissandra Chirinos, ella tiene 23 años de edad y es estudiante de comunicación social. Miss Región Guayana, no, suena feo también. Isbel Parra, ella tiene 25 años de edad y es diseñadora de modas. Miss Sucre Michelle Suárez, ella tiene 23 años de edad y es modelo profesional. Miss Táchira Ana Karina Pereira, tiene 21 años y es estudiante de comunicación social. Miss Trujillo Claudia Bardi, ella tiene 24 años de edad y es licenciada en comunicación social. Miss Yaracuy Daniela Montañez, ella tiene 26 años de edad y es licenciada en ciencias internacionales. Miss Zulia María Ángel Villasmil, ella tiene 23 años de edad y es psicóloga. Bueno chicos, ahí tienen los 22 candidatas a Miss Venezuela, ya todas tienen banda, ya di mi puntaje, lo que me parecieron sus fotos. Les voy a decir mi top 5 de este Miss Venezuela 2020 y no tiene ningún orden aún, pero lo cierto es que me gustan Miss Portuguesa, me gustan mucho también Miss Nueva Esparta, Miss Aragua, Miss Miranda y por último Miss Distrito Capital. Ellas son las 5 candidatas que para mí, para mí, para mí, tienen las mejores condiciones y las mejores cualidades para representarnos en un concurso de belleza. Dicho esto, espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like, comenten, compartan y no olviden suscribirse aquí abajito, comenten todo lo que ustedes quieren y cuéntenme cuál es su favorita. Espero que les haya gustado, un beso.